Las canastas las vamos a ir a sacar y las vamos a tener ya en su lugar. Aquí también está el área de la comida donde van a estar las cuatro señoras que van a estar dando la pupuda. Así que les vamos a estar ayudando ahí para poner mesas o cualquier cosa que ellas vayan a necesitar. Tenemos acá el área detrás de la mesa de este lado donde está un barranquito. Tenemos el área donde van a estar las piñatas. Ok, donde van a estar las piñatas. Y acá vamos a hacer un cuadro que ya está en la estaca puesta. Entonces vamos a poner una cinta donde a la hora de repartir los juguetes lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los niños y las niñas que se hagan presentes los vamos a hacer entrar a ese cuadro que está ahí. O sea, a un cuadro que va a estar con cinta amarilla. Para que lo hagamos de una manera ordenada. O sea, que los niños los vamos a encerrar prácticamente ahí. Y al niño que vaya saliendo le vamos a ir dando sus juguetes. O sea, el niño que no entre, que no entre al cuadro ese, al encierro ese, prácticamente porque no quiere juguetes. O sea, los vamos a meter y luego el que vaya saliendo de ese encierro le vamos a ir dando sus juguetes. La comida, por si acaso, por si acaso llega bastante gente, que solo nosotros casi hacemos como así cien. Por si llega bastante personas, quizás, bueno, estamos preparados para mil personas de bebida y de comida. Entonces vamos a estar dando, por si vemos que se está llenando mucho, vamos a empezar a dar unos tickets de comida. Entonces las personas que vayan a retirar su comida ordenadamente va a llevar un ticket. Y las personas que estén con las señoras que están haciendo la pupusa ya van a estar recibiendo el ticket. Y al cambio le van a dar su plato de comida y bebida. Vamos a tener como cuatro barriles. Un barril va a estar en cada estación de pupusas. Y una persona va a estar también ahí para que esté dando las bebidas junto con una que va también a estar dando o sirviendo la pupusa. Con las pupusas tenemos ya designadas cuatro personas de la plaga. Pero por si necesitamos ayuda de cualquiera de ustedes, les voy a explicar como va a estar la cosa. Llevamos unas hieleras. Esas hieleras son, bueno, no tanto para las pupuseras, sino que van a ser para nosotros. Al menos que ellas la necesiten por emergencia, así se va a tener que prestar, ¿verdad? La idea es de que las pupuseras, si a las 10, 11, están ya empezándose las pupusas, para no acumularlas, que la gente ya vaya comiéndose, es posible. O sea, que tenga hambre, que vaya y que pida ya su plato. Entonces, la manera que nosotros tenemos pensada para que las pupuseras, porque cada una va a servir 750 pupusas. En total son 3.000 pupusas para 1.000 personas. Toca a 3 pupusas cada una. Entonces, la única manera que tenemos para poderlas contar, porque las pupuseras van a estar echando y dando, no hay una manera como de irlas contando una por una. Entonces, yo les dije a ellas que llevaran contadas las 250. 250 bandejas de las donde van a servir las pupusas y que cada bandeja va a contar por 3. Entonces, cuando ellas se caben las 250 bandejas, es porque ellas ya terminaron las 750 pupusas de cada una. Pero, si llega alguien de ustedes, por ejemplo, un niño, y dice, yo no quiero 3 pupusas porque son muchas y están grandes, lo que sea, y no tengo mucha hambre. Entonces, el que va a estar dando o sirviendo las pupusas, lo que va a hacer es darle la bandeja nomás con uno y las otras dos pupusas que no quiso las va a ir poniendo en la hielera que nosotros tenemos. Y cuando llegue alguien más con un ticket y si hay pupusas dentro de la hielera que son acumuladas de las que la gente no quiso, entonces vamos a servir de ahí, para que las bandejas sean servidas nomás de las pupusas que van saliendo de la plancha prácticamente, para que llevemos el conteo de las pupusas. Vamos a tener el área de los juguetes, donde les decía que primero van a estar los niños ahí encerraditos. Si los juguetes caben en las tarimas junto con las canastas, los vamos a poner ahí para que estén vistos. Pero si no caben, vamos a ponerlos dentro del encierro este. Entonces aquí vamos a necesitar a dos personas que estén como vigilantes, digámoslo así, que los niños no estén entrando y que estén viéndolos, agarrándolos o algo. Entonces dentro del encierro van a ver dos personas cuidando de que ningún niño esté por ahí queriendo agarrar juguetes. Yo sé que no va a pasar, pero para que sea ordenado van a estar ahí dos personas. En el área del agua, un canopi azul, el canopi azul de 4K, el grande que tenemos, está en una esquina. Ahí va a estar el agua. Tenemos botellas de agua, más de mil creo yo, botellas de agua. Ahí van a haber también dos personas que nos ayuden a estar repartiendo el agua. Lo único que cuando lleguen por una botella, o sea, generalmente se dan bolsitas de agua, que son más baratas. Pero ahora compramos mejor botellitas de agua para que la gente, pues, más comodidad para ellos y más aseo y todo. Entonces el único requisito es el que esté sirviendo el agua, que les diga, por favor, antes de botar la botella o de tirarla, en basurero obviamente, o en las bolsas que estén por ahí, de que se aseguren que ya hayan consumido todo el agua para que no vayan por una botella, se tomen unos dos traguitos y la vayan a tirar prácticamente entera. Entonces los que estén ahí sirviendo el agua o dando el agua, que les diga a la gente, pues, que por favor, que se la tomen toda antes de irla a botar. Vamos a tener sillas, pero las sillas prácticamente son, si se puede decir así, simbólicas. Porque nomás tenemos como 175 sillas. Pero si hay sol, de todas maneras, es muy difícil que la gente esté sentada en sillas porque es demasiado fuerte el sol. Entonces a lo mejor alguna gente va a estar retiradita en la sombra, aunque ahí casi no hay sombra. Pero van a buscar quizás las orillas donde hay árboles para resguardarse del sol. Los niños, la idea es que tal vez los adultos estén por ahí en las orillas, pero a la hora del entretenimiento de ellos, la idea es que los niños, aunque estén en el sol, ya saben que por la diversión tal vez ellos sí estén ahí, ¿verdad? Entonces las sillas las vamos a colocar ahorita solo para que se vean bonitas, pero en realidad no significa que toda la gente va a estar ahí. Porque si llegan alrededor de mil personas, pues, obviamente no vamos a llevar las mil sillas hasta ahí arriba porque la dificultad de estarlas llevando y luego traerlas. Entonces la gente va a andar ahí paradita, va a andar caminando, o va a estar caminando viendo el show, o va a estar parada viendo el show de Chistín. Entonces la programación de la siguiente manera. A las 10, gracias a Dios, como digo, somos bastante y que ya tenemos prácticamente todo preparado ya. Más que todo el sonido, pero ya entre el chel y lo que sea, lo hacen rápido. Está el sonido, está pendiente, y colocar las canastas, el agua, las bebidas en su lugar, los barriles, y entre todo lo hacemos rápido. Entonces ya tenemos casi todo en su posición, en su lugar, ya está limpio, hasta las tarimas. Entonces creo que estamos listos para comenzar a las 10 de la mañana. Dependemos más que todo quizás si la gente ya se hizo presente toda, porque si vemos que todavía falta algo de caserillo, entonces vamos a esperar hasta las 10 y media para que lleguen y que escuchen indicaciones y que también estén ahí para ver los shows y todo. Entonces, suponiendo que empezamos a las 10 de la mañana, vamos a empezar directamente quizás con el show del payaso, de Chistín, y eso duraría entre hora y media, dos horas quizás. Estamos hablando que podría extenderse hasta las 12 y media, máximo hasta las 1 de la tarde. Mientras esté el show, como les decía, el refrigerio, la comida, la gente ya puede estar agarrando su comida, los niños que estén en el show, después del show, digamos que hasta entonces ellos van por su pupusa, por su comida. Entonces estamos hablando que entre 12 y media a 1 y media, más o menos, ya todos van a estar almorzados, ya comidos. De ahí para allá, empezaríamos con las piñatas. Ya tenemos el área de las piñatas, entonces vamos a reventar las piñatas para los niños después del refrigerio. Después de eso, vamos a pasar a la entrega de los juguetes, que, como les repito de nuevo, en el cuadro que vamos a tener con cinta amarilla, los vamos a meter ahí a los niños, vamos a darles indicaciones que todos tienen que entrar ahí, incluso las mamás que tienen niños, tienen que entrar ahí para que vayan recibiendo sus juguetes. La mamá primero, obviamente la mamá de brazos primero, que vayan saliendo y se les va dando su juguete. Los juguetes, casi todos, o mejor dicho todos, son del mismo precio, el mismo valor y la misma calidad, mismo todo, tamaño y todo. Entonces lo que vamos a hacer, que no importa si es de brazos el niño o niña, el juguete va a ser prácticamente el mismo. Así que, el que le toque al niño o niña, ese lo tocó, para que no estén diciendo cambia. O sea, va a evitarlo porque prácticamente son bastante similares. Entonces, nos vamos a evitar quizás un poco eso, de que, ah, yo quiero ese, cámbiemelo o algo. Entonces, va a estar fácil la repartición. Yo calculo que en una media hora, a máximo 45 minutos, ya todos los niños van a tener sus juguetes. Después de eso, vamos a pasar a la entrega de las canastas. La entrega de las canastas va a ser ordenada. Vamos a llamar primero a los caceríos, que están un poquito más lejos. Y por último, los locales, que son los laureles, son los que vamos a terminar con ellos. Entonces, hemos invitado a los caceríos de las flores. Los que conocen, ya saben, nos quedan las flores. Hemos invitado a las mesas, el salto, el indio y los caceríos de allá arriba, que son un monte hermoso, creo que se llama. Y los laureles, que son los locales. Entonces, vamos a llamar quizás primero las mesas, que están más lejos, más complicado, un poquito más complicado llegar. Luego las flores, luego el indio, luego un monte hermoso y por último nos vamos a quedar con los laureles. En el momento de las canastas, ya prácticamente todos los que vamos, vamos a estar ya disponibles, vamos a estar libres. Entonces, en la mayoría de este tipo de ayudas, los que llegan a retirarlas son mamás, son mujeres. Entonces, lo que vamos a hacer todos nosotros es estarles ayudando a llevarlo hasta el carro. Porque la cancha está retirada, ustedes tienen que caminar por lo menos unos 50 metros, 100 metros, quizás, depende de donde hayan dejado el transporte. Entonces, nosotros vamos a estar agarrando a las que son mamás o que andan con niños, les vamos a agarrar la canasta, los vamos a acompañar hasta el vehículo donde van a llevar ellos o hasta donde ellos digan para nosotros llevarles las canastas y que ellos vayan pues con las demás cosas, los niños, con los guetes y todo, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que se va a hacer ahora. Es una ayuda grande, pero como estamos organizados, creo que va a ser algo fácil la comparación de otras ayudas que hemos hecho, que teníamos que ir casa por casa y pues a un poco más. Pero como esto va a ser en un lugar específico y todos los demás van a llegar ahí, entonces la ayuda se va a repartir de alguna manera, yo creo, fácil y también ordenada. ¿Alguna pregunta de los que van a colaborarnos? ¿Y los dulces? Ah, los dulces, es cierto, tenemos dulces también. Los dulces se van a estar entregando junto con los juguetes. Vamos a tener las cajas ahí y vamos a estar entregando los juguetes y los dulces a cada niño que vaya saliendo de los cuadros. ¿Y la comida de perro? Comida de perro con las canastas. La comida de perro va a estar disponible. Hay más de 400 bolsas, creo yo. ¿200? ¿Más de 200? Como 250 bolsitas.